Hola que tal Noemí, gracias por tu compra. Acabaste de comprar un celular BlackBerry 9790 Touch y yo le puse a este celular un chip Telcel de prueba, su pila y como puedes ver ya tiene señal 3G el celular luce así se ve muy bien dentro de la caja lo que vas a encontrar es la pila que ya tiene puesta, es una pila nueva, aquí está su bolsita vas a encontrar unos manos libres, su cargador y un cable USB, todo esto es nuevo y fuera de la caja lo que te voy a estar enviando va a ser su funda es una funda para cinturón BlackBerry, sale ahorita lo que vamos a hacer es hacerle una llamada de prueba para ver que el celular funcione bien voy a marcar ese chip y checar que entre bien la llamada y que conteste bien, sale ok, ya entró la llamada, perfecto, vamos a contestar acá bueno, 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 ok, voy a colgar como viste funciona bien, vamos a checar que el trackball y todo lo demás funcione correctamente ahí está, el trackball funciona perfecto si nos metemos aquí a gestionar conexiones ahí puedes ponerle wifi, el bluetooth y demás cosas, sale quieres entrar a internet, te sugiero que lo hagas desde aquí donde dice navegador vamos a checar que Toast, porque te recuerdo que es Toast, ok, funcione correctamente no le veo mayor problema, vamos a apagar de aquí ya está apagando el celular para abrirlo la tapa se recorre hacia abajo, así así luce por dentro esta es la pila que te voy a estar enviando, es la pila nueva pues nada, ya sería toda la prueba de funcionamiento agradezco tu compra, te mando saludos